Muchas gracias. Bien, este día, domingo 21 de marzo, nuestra ciudad de Huaycimi fue realmente sorprendida por un deslave que ocasionó la quebrada de Huaycimi al producirse en la parte alta por el sector de San José a 20 kilómetros aproximadamente, un taponamiento de la quebrada, un embalse y al momento de romperse el dique, pues las aguas fluyen y esto hizo que vaya a su paso arrastrando todo lo que encontraba y de esta manera en la parte alta de nuestra ciudad de Huaycimi la quebrada ingresó y fue afectando casi al 60% de la población de nuestra ciudad. Nosotros inmediatamente lo que hicimos fue activar al cohe cantonal, luego empezar a planificar, a pedir ayuda a muchas instituciones, al consejo provincial, a los hermanos municipios de Llanzaza, Zamora, Pangui, Sentinela, Paquisha y empezar a trabajar ya un plan inmediato para poder primero desalojar los escombros que estaban en la vía para poder realmente tener ingreso a las diferentes viviendas. Luego, a través de la institución municipal, yo he declarado una minga permanente con todos los empleados y trabajadores para poder apoyar a todas las familias que fueron afectadas en mayor o menor grado, ayudarlas a limpiar sus casas, sus bienes, lo poco que salvaron y así estamos trabajando durante toda esta semana. El trabajo es duro, intenso, ya espero que ojalá hasta el día lunes ya tener un 90% de todos los trabajos. Creo que lo que me preocupa es que personas lo perdieron todo, se quedaron sin casa, se quedaron sin nada. A ellos estamos llegando con la ayuda de la Secretaría Nacional de la Gestión de Riesgos, con el MIES, entregando raciones alimenticias, entregando kits de dormitorio. Estoy haciendo gestiones ante empresas privadas, amigos, que nos puedan seguir colaborando con raciones alimenticias. Hoy necesitamos urgente ropa, más kits de dormitorio, alimentos para poder seguir entregando a nuestra ciudadanía. No es solo un día, creo que nuestras familias que lo perdieron todo, tendremos que seguirles dando asistencia técnica a lo mejor por un mes para que puedan ya recuperarse y de esta manera, paulatinamente, irse reintegrando a la normalidad. Pedirles, invitarles a todos los amigos de buen corazón de los diferentes municipios del país, fundaciones, instituciones, organizaciones públicos, privadas, que nos puedan ayudar. Necesitamos alimentos, necesitamos todo lo que es pituallas y también todo lo que es ropa, ya sea para niños, para adultos. Yo les invito hoy por Nangariza, mañana por cualquiera de nuestros cantones, por cualquiera de nuestras ciudades del país. Así que en ustedes están, darnos esa mano, darnos esa oportunidad de poder servir a nuestra gente.